Son sus 15 años, viene y dice Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a cazarla Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Dicen que la bruja caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato, vamos a cazarla Con un rezo y un garabato, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Y dice Tú eres como un ciclo, ciclo ciclo Arrasando tus cossos, ciclo ciclo dejando mi herida Ciclo ciclo arrasando mi amor Ciclo ciclo dejando mi herida Ciclo ciclo es todo mi corazón Ciclo ciclo dejando mi herida Ciclo ciclo ¡Sacó el chico! ¡Y sigue! Y te seguiré esperando En el centro social Ambiente, música Se le salvaron Otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que no he estado Sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirve en la guerra? Tengo un poquete en el pantalón Posita tan fría Como la nieve a mi alrededor Posita tan blanca Que ya no sé qué hacer Otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Con un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero La, ja, ja A mí Y te seguiré esperando En el centro Con el ambiente musical El saltador Grupo por más Y seguimos ¡Ay, marujita! ¡Ay, marujita! Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Ya a los hombres le tocan siete Y yo apenas tengo seis Y entonces, ¿por qué te pureces? Y entonces, ¿por qué te pureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si te encuentres cosas buenas La plática es pa' gastarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón Y no te olvides De los detalles, vida mía Para que sepa Ella vive contigo Es tu amigo y su mujer Es tu esposa o es tu amante Ella es tu cuerpo que no le causas angustia No le hagas padecer Piensa que en ningún momento Tu madre pudo saber por qué es mujer Y merece respeto Y a mí te entregó La pureza de su vientre Y tienes que estar que siempre De los detalles Sácala Lleva al cine Cóprale Un ramo en flores Básate Junto con ella Llévale La comida a la cama Con mucha perdura Con mucha dulzura Con mucha dulzura Dale amor Porque ella merece Que la tarde está aquí Acuérdate del tiempo Que era novio La llevaba a su cofé Te invitabas a comer Te sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Su forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Mientras veces lo que llevas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Sácala Y ríjala al cine Cóprale Un ramo en flores Básate Junto con ella Llévale La comida a la cama Con mucha perdura Con mucha dulzura Dale amor Porque ella merece Que la tarde está aquí Acuérdate del tiempo Que era novio No me robas a su cofé Te sacabas a comer Te sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Por ella preguntabas Muchas veces lo que llevas Sin motivo la celabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser Música 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 Gracias por ver el video.